Cedra, ¿de qué hablas? El tiempo que estuvimos allí dentro, no lo recuerdo. Lo que sí sé es que cuando salimos del volcán, una parte de mí consiguió subirse a lomos del caballo y regresar de nuevo a la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando llegan las consecuencias ya no puedes volver atrás. ¡Los inventamos quiénes somos, Víctor, para borrar lo que sabemos! La diferencia entre tú y yo es que nunca le has hecho daño a nadie. ¿Por qué no me abandonas? Mándame solo el dinero justo para café y tabaco. Con el dobladillo descocío y el sombrero algo torcido, más la mirada contenta. Era tarde para tu costumbre, pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudieras estar dormido. Me chocó tu postura, sinceramente, porque tú siempre duermes de lado y con las piernas encogidas, que te sobra la mitad de la cama, de larga, claro, que de ancha, a mí cohibida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Con qué derecho hablas? ¿Con qué derecho te atreves a expresar una opinión sobre mi trabajo? ¿Quieres pintarlo tú? A ver, ¿qué quieres? ¡Rojo! ¡Y rojo! ¡Y rojo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por luego hay de paseíto, cenita y vino a tu entorno Que las penas en remojo se van en un momentito Yo tu divo favorito y tú mi reina del sojo Yo tu divo favorito y tú mi reina del sojo Yo tu divo favorito y tú mi reina del sojo Yo tu divo favorito y tú mi reina del sojo Un canto que nombre la esperanza Viento y marea de pájaros Cigarras sentidas en la sierta La fatiga de espaldas sobre el pasto Las miradas estrellas que nos miran Su desnudo en el alero, agudo norte de palma, pide copos a su vientre y granizo a sus espaldas Tamar estaba cantando desnuda por la terraza Alrededor de sus pies, cinco palomas heladas Amnón delgado y concreto en la torre la miraba El círculo se cierra Nuestro autor utiliza seis páginas de ocho en acusarme de irreligión Os veo mal en ese papel Os creía bastante incapaz para el humor Una cualidad británica pero muy poco ginebrina Tenemos que encontrar al falsario Que ha recurrido a la máscara de Bernes para atacarme Y desacreditarlo ¿Ese es el verdadero motivo de vuestra visita? A mí me mueve la vida Yo no entiendo tu destino Si a fin de cuentas lo importante Resultas en el camino Mírame Luis Tú quieres hacer un sorteo porque no tienes huevos de señalarnos a ninguno No tienes huevos ¿Quién soportaría mejor la culpa de mandar a otro a la cárcel? ¿Por qué siempre te interesa tanto lo que yo pienso? ¿No has dicho que había más opciones? Es que teníamos todo el fin de semana Pues hay una votación ahora Pero hay que actuar con rapidez Vamos a votar así, a pelo No te equivoques A ti no te llaman, a mí Yo estoy aquí para hacer el payaso Señor de los espacios infinitos Tú que tienes la paz entre las manos Derrámala Señor, te lo suplico Y enséñanos a amarnos como hermanos Creo que se está pasando ya el efecto Víctor López Víctor López Víctor Hay hipnotizadores canasas que se aprovechan Y hay canasas hipnotizadores Cuando nadie despierta Le habla el mago todavía Ojo su voz Como un pelo Entre mí y el mundo ¡Chau, chau, chau, chau!